Bueno familia, bienvenidos todos aquí Caps comentándonos a darle a un nuevo episodio de la serie de este reto express con el Dortmund de Erling Haaland y compañía Ya sabéis que el objetivo del Dortmund es intentar quedarnos con Haaland, ¿no? He hecho deberes fuera de cámaras, he confeccionado el tema del ojeo y he confeccionado también el tema del balón parado Que era lo que he quedado por hacer Y poco más, vamos a avanzar y vamos a darle caña que se viene el visio Tenemos partido de hecho contra el club de competición europea Voy a crear por ahí predicción para que podáis ir participando Y vamos a darle con todo a ver cómo nos va De cara al partido, a ver si terminamos ya de tener lesiones ahí en la defensa Porque es que esto es un no parar, macho Voy a convocar por aquí al France este Quito a Bellingham también y meto por ahí a Brandt Y por Bellingham me voy a llevar a Rainier Y luego tengo tres opciones más que para llevarme Me llevo pues a lo que puedo, porque tengo todo lesionado en realidad A Wolf y a los dos porteros, ¿no? Ya estaría Vale, pues dicho y hecho Mokoko ya tiene dos y media de estrellas En cuanto a organizador Es partido para jugar Pues ya sabéis que la competición europea la jugamos Y aunque sea el club Cosas raras se han visto, ¿eh? Donde te vienen rivales que nadie conoce También me acuerdo de esa partida con Harry Downey Ahí veis un poquito el plantel del club Que yo de aquí no conozco a nadie Con Harry Downey me acuerdo que Que había unas últimas temporadas Un equipo portugués que ya no me acuerdo del nombre No sé si era victoria, no sé qué Y cuidado, ¿eh? Creo que hasta nos empató incluso, ¿no? Ganamos por la mínima Y o Carlos Aston Villas, así es Vamos a por ello, ¿no? Que no se diga Ahí está Dick que la baja para Roger Junio De nuevo Dick que la pone al espacio Y esta Munier queda corta Es cuero de Covil En cortito para Hummels Vamos ahí con este Dortmund Que tiene que ganar, sí o sí Viene de perder por la mínima en casa Contra el Chiri En un partido de la verdad Que bueno, que luego En la reta final mejoramos Pero sí que es cierto Que fue un partido bastante lamentable, ¿no? Culpa de ello la defensa, tío Es que a ver si terminan ya De recuperarse del todo A Kanji, Zagadou Hummels esperemos Toquemos madera Que no se vuelva a lesionar Porque es que no vean La que estamos pasando con eso El Gil Vicente era Ese era, sí Bichel por dentro Para Erling Haaland Ahí va el 9 Haciendo pues su trabajo Que es básicamente Echarse el equipo a la espalda Haaland en la derecha La cuelga la olla Al salto Chan La saca el portero El balón que le cae ahí Al americano Reina Que lo va a meter a la olla Moukoko ¡Vamos! Moukoko Ahí está Pase de Giovanni Reina Vaya dos jóvenes talentos Que tiene este Dortmund Y que en esta jugada Conectan bien Y consiguen el primero para el Dortmund Del partido Ahí está, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Buen golito Empieza muy fina la cosa Ahí está Moukoko Recibe una falta Del club Balón parado Para el Dortmund A por ello Ahí está Guerreiro Que la mete a Haaland ¡Toma! Igual tienen que revisarlo Mi nombre es Juan Martínez Muruera Tío, ¿por qué cada vez que jugamos en Europa La gran mayoría Por no decir Digamos un 60-70% Son árbitros españoles Cuando no tenemos un equipo español Es increíble, ¿eh? Rara vez sale un inglés O sale un Yo que sé En este caso no va a salir un alemán Pero yo que sé Un portugués Algo así, ¿no? Parece que hay más españoles de árbitros Que otra cosa, ¿no? No sé Es raro, tío Es llamativo, ¿no? Igual es porque yo siempre me fijo Y por suerte sale un español O por desgracia Yo que sé Brandt que la cuelga la olla Al salto La saca La defensa del club Ahí está Munier El belga por la derecha La mete por dentro para Moukoko De nuevo Munier con Witzel Atrás para Pongrasic Munier recibiendo Otra vez toca para Moukoko Caída a la derecha Ahí va nuestro organizador La mete para Pongrasic Pongrasic para Munier Toca y toca el Dortmund Witzel no lo ve claro La vuelve a dejar ahí Para el carrilero inverso Es abrirte a Pollo Hummels con Guerreiro Hacia Brandt Ahí está el centro En pista de ataque La mete para Enrechan Enrechan que combina para Reina Reina buscando a Haaland Haaland que recibe en el área rival Se escora a la izquierda Sale del área Y la mete resita para Brandt La saca la defensa El rebote Reina Gol de Reina Vamos Asistencia y gol de Reina Partidazo del americano A mí con el Depor Solo me salen ingleses o alemanes Es raro ¿no? Pero bueno es normal Claro estás con el Depor Estás con el Depor Pero cuando hemos jugado En partidas con equipos ingleses O con equipos En este caso alemán Por ejemplo Sale mucho español Tío No sé Bueno de momento Muy muy bien Buen partido por ahora Y sigue el encuentro Ahí está Munier Buscando el tercero Pongrasic para Munier Munier que la aguanta La cede para Witzel Witzel que la domina Y la cede para Pongrasic De vuelta Ahí está Mats Hummels Con Witzel Balón a Moukoko Moukoko por dentro Para Enrechan La bola hacia Brandt Ahí está el Dortmund Moviéndola Reina increíble Buscando a Haaland Arriba Qué raro De fallar un remate De Haaland Pues ahí está Reina Que sí A lo suyo Busca Hacerse el partido De la temporada De momento Muy buen partido Reventando Como se esperaba El club Voy a decirles Que Que bueno Que no hay Excesos de confianza Y que no han estado mal Pero que sé Que lo pueden hacer Un poquito mejor Así que venga Segunda parte Y a por ello Liderando el partido En cuanto a mejor Registro Mi hombre Reina Ahí está Omrani Que la pega Y gol Ojo Os lo he dicho El club al final Puede dar las sorpresas Y están en Champions Es por algo Y ahí está Recortando distancias En el 46 Hemos empezado Un motivado Pero ya veis Que ellos también Tienen sus Sus armas Pues gol del club Igualmente estamos segundos El City está ganando Su partido Balón arriba En profundidad Para Erling Haaland Toma Golazo de Haaland Chaval Qué bueno es Tío Qué bueno es Le han anulado uno Ya en el partido Pero este No se lo quitan No se lo niegan Muy bien la zona ofensiva La verdad El que peor está jugando Es Kumels Que bueno Que también tiene que Volverse a adaptar Después de la lesión larga Que ha tenido El Portreo tampoco Está jugando muy allá Pero en general Un partidazo de todos los demás Haaland es increíble Lo vamos a disfrutar Yo creo Bastante aquí Vamos a ver Mucho gol de él Seguro Moukoko para Erling Haaland Es que es una bestia Es increíble Brand que avanza Va al centro En vista de ataque Que la pega Al palo El balón que va a la madera Lástima Cuando se vaya a Haaland Fichan a Menteke Bueno Esperemos que no se vaya nunca Jota Intentaremos hacer lo imposible Para que se quede en el Dortmund Que crean un proyecto sólido De ser un equipo potente En Alemania Munier para Enrechan Dimitrov que la corta Y es balón que va A la defensa Matt Hummel Nuestro capitán Para Guerreiro Ahí está Enrechan Por dentro Gustando a Brand Brand de nuevo Para Guerreiro Toca y toca el Dortmund Vichel para Munier De nuevo Haaland Que recibe por dentro Viene al apoyo El 1-4 Tremendo partido Tremendo partido Voy a cambiar A Moukoko Por Marco Rois Voy a quitar a Haaland Por Malen Y voy a cambiar A Vichel Por Dahoud Confirmo los cambios Los aplico Y me voy directamente Al resultado Directo ya Cuando había una diferencia De 3 goles Creo que es suficiente Así que bueno Entro por el resultado La predicción 1-6 al final Pues eso Ya cuando hay una diferencia De 3 Yo creo que se puede venir A la simulación Moukoko sigue entrenando Regular Interacción Hablamos Advertimos Entrenamiento Desarrollo Ponte las pilas El Dortmund recibe 2,4 millones 2,8 Perdón Y Erling Haaland Pues buen partido Un gol de asistencia Aunque a Reina También habría que elogiarle Interacción Hablamos Elogiamos Último partido Lo hizo muy muy bien Reina Ahí está Que se lleve también Elogio Moukoko se convierte En el goleador más joven De la historia De la Champions League Vamos Zagadou con la entrada A tope Me alegro por ello Vale Por aquí hablan De los convocados Con la selección Y ya que está Zagadou recuperado Me pueden ir aquí A desarrollo Y ponerle media intensidad Porque juraría Que es propenso A lesionarse Si de hecho Es muy propenso A lesionarse Lo tengo que quitar Por aquí ya Que ya lo tengo Pues por tanto Y al que me queda Por ponérselo Es a Morey A Kulibaly Que bueno A Morey le queda Muchos meses de lesión Pero a Kulibaly Ya lo han quedado menos Menos 7 millones Este mes El Dortmund Favorito para el siguiente partido Por aquí me meten A un jugador Que es a Kulibaly Y a poner que no Conflictos de partido Vale Días importantes de octubre Proximo Jumbo Me dice a Ojear Cuaremme en forma de Semich Y hablan de Dachi Pero este hombre Ya puede jugar El Kulibaly este No, todavía no Entonces no sé Por qué la han seleccionado Para el sub-19 Creo que era Revisad el manager Están relativamente contentos Aquí Erling Haaland Rompiéndola toda Criticamos ahí Al Tiggers este Y por parte de aquí abajo Hay alguien más Que haya que criticar En realidad yo creo que no ¿No? Zagadulo le puedo meter crítica Supongo Porque viene de la lesión Y se lo va a tomar bien Y ya el resto ya estaría Ok Vale, pues avanzamos Voté que ganábamos No debería darme más De lo que tenía Me quedó casi lo mismo No, porque te da Te da al final Un porcentaje En relación a los que Han apostado En diferente Pero como la gran mayoría Apostó lo mismo Creo que fue un 99% Lo que te llevas Es prácticamente lo mismo ¿No? Varía muy poquito Va en función De los puntos que se mueven En la gente que apuesta Si apuesta más gente Y sobre todo En contra de ti Y tú ganas Pues es cuando más te llevas Vale, pues partido Contra el Habsburgo Ahora, perdón De cara al partido A Kanji por Por Pongrasic De nuevo Hasta que no tenga Recuperado a Zagadulo Voy a poner a otro Bellingham lesionado Pero no es de gravedad Meto por ahí a Brand Bueno, fue de gravedad Lo que pasa es que Ya le va quedando menos ¿No? Por aquí convoco a Reinier Y... Tengo gente cansada Al siguiente partido Ah, luego hay compromisos De selecciones Pues ya está Vamos a tope Y que jueguen Aunque estén un poco cansados Hay que ganar, ¿eh? Es en casa Pero van sextos Los de Habsburgo Así que a tope La librita de Haaland Es abusiva Sí, sí 7-1 Mira, como abusiva Como este partido Un 10 Haaland Doblete, ¿no? Nada, brutal Borussia Dortmund Ha cumplido con crece En las expectativas Enrech ha lesionado 5 a 7 días Por aquí preocupación Por la forma física De Haaland Que dicen que hay que darle Descanso, ¿no? Dos goles y asistencias Haaland, ¿eh? Madre mía, tío Haaland, ¿eh? Qué barbaridad 12 goles lleva ya, ¿eh? Qué locura Récord de goles En un partido de parte Del Borussia Dortmund Contra el Habsburgo Y claramente debe ir Pichichi en la liga Haaland, ¿no? Ah, pues no, tío Ojo, Lewandowski, tío Gil fichan por ahí Por el Dortmund A partido televisado Próximamente Aquí tenemos el táctico este Y a meter otra vez táctico, tío Bueno, no sé Cómo va la familiaridad Esta aquí Aún hay que mejorar, sí Vamos a meter otro táctico Porque ahora viene Viene semana de selecciones Así que Me rentaré metiendo táctico Hasta que vea Que lo tienen bien Cohesionado todo, ¿no? Recuperación por aquí Y venga, avanzamos Porque ahora otra vez En selecciones Va a entrenar mi prima, ¿sabes? Entonces Merece la pena Moukoko, Brandt, Reina, Haaland Y Guerreiro En el equipo de la semana ¿Eh? Qué locura, ¿eh? Ha subido por ahí en terminación Un chaval de la cantera Por aquí riesgo de lesiones Y Cámar recibe convocatoria Con Francia sub-19 Haaland enfermo Intoxicación alimenticia Cinco días Bueno, me da igual Porque no tiene ganas De ir con la selección Haaland Se ha ido a comer por ahí Y ha dicho Mira, me encuentro Como que con la barriga Un poquito hinchada Creo que me quedo en casa, ¿eh? Me parece bien Haaland Tú céntrate Lo que tienes que centrarte Que es en Liga Y en competición europea, ¿eh? Moukoko Que nos vuelven a comentar por ahí Que sigue ahí Rayado un poco la progresión Pero ya se lo he dicho dos veces Ya sabéis que eso tarda en cambiarse, ¿no? Haaland Volantranse a tope Muy bien Por aquí elogiamos a Covil Que ha entrenado bastante bien Y vamos avanzando Que viene por ahí El Mainz 0-5 Partido en casa Ya sabéis que no pongo predicciones Hasta que no juguemos partido, ¿vale? Que no sé cuándo será el próximo Pues supongo que será Contra el que nos queda De competición europea, ¿no? Por jugar Antes de volver a jugar Contra todos En la fase de vuelta Digamos, de grupos, ¿no? De Champions Partido televisado Hazard Se lleva un golpe en el tobillo Estará tres días de baja Tenemos 23 jugadores Convocados con la selección, tío Qué locura, ¿eh? Doble partido por aquí Pongo por aquí un poquito de cohesión Que es lo único que puedo poner Porque el resto ya va petado, ¿no? Ahí está el Shaq Tardones Que será el siguiente partido que juguemos Cuando juguemos contra el Mainz Pues voy creando por ahí la predicción, ¿no? Bellingham muda el transatope Reynier lesionado tres, seis semanas Joder con Reynier, tío Es que veis que no paramos, ¿eh? Es recuperar a uno Se lesiona a otro Recuperamos uno Se lesiona a otro Joder, ¿eh? Sí, sí, ahí está Después del Mainz Metemos ahí predicción Por aquí resumen internacional A Kanji vuelve a entrenarse a top Esperemos que a Kanji le dure La recuperación, tío Porque no veas, ¿eh? No para lesionarse A Kanji le puse media intensidad, ¿no? Intensidad normal A Kanji es propenso a lesionarse Ah, pues no Qué raro que haya uno que no se lesione, tío Bueno, venga Esperemos que, como digo, no recaiga, tío Erling Haaland Que lo hizo muy bien ahí con la selección Pese a estar ahí medio de baja Son favoritos para el partido Conflicto de partido No llevan a nadie para los filiales Perfecto Siguen contratando gente ahí Para el segundo equipo Bayer Leverkusen Bayer de Múnich Y por aquí Proc de forma física Y nos íbamos a jugar Contra el Mainz De cara al partido Voy a reservar a Haaland Voy a meter ahí a A Malen Y por aquí está Bellingham Que también le voy a reservar Y a Kanji también, tío Me llevo a Zagadou Que ya está para jugar Ahí estaría, tío Pues así queda, chicos Vamos a por ello Esperemos que no No paguemos el pato Por los que hemos metido ahí De banquillo Pero creo que puede ir bien, ¿no? El juego de este año Lo de las lesiones es una locura Me pasa en todas las partidas Bueno, más que en este año Siempre, ¿eh? El juego es un poco así Que es bastante duro Con el tema de lesiones Bueno, pues ganamos Con doblete de Mats Hummels, ¿eh? Grande Hummels ahí, ¿eh? Hummels muestra su clase Pues venga, le metemos por ahí el elogio 9,1 Menos mal Que Hummels empieza ya A estar adaptado al equipo, ¿no? Vale, pues rindió bien en la plantilla, ¿eh? Creo por ahí, por cierto La predicción para el partido Que se viene ahora Que es de competición europea Y como veis está guay, tío Eso de jugar solo Europa Y esas finales de Copa Que negociamos luego Porque en verdad Jugamos bastante, ¿eh? Vamos a un ritmo rápido Y jugamos bastante Vale, Pograsic Le voy a sacar ya Y voy a meter ahí a Zagadou Para que vaya mínimamente de suplente Que no sé, por cierto Los minutos acordados que tiene, tío ¿Revulsivo le voy a poner? Sí, perfecto, tío Vamos bajando por ahí algunos un poco, tío Para que no acaben quejándose, ¿no? Como por ejemplo también a Dajud Este a ver qué es lo que tiene Revulsivo también, perfecto Marco Reus Creo que intenté bajar y no me dejaba Vale, titular habitual Ahora lo acepta Y jugar de plantilla Ya no Bueno, vamos a ir poquito a poco Pasito a pasito, ¿no? Titular habitual Y Malen No sé qué es lo que tiene Revulsivo Está bien así No voy a bajar más Schultz, no sé tampoco lo que tiene Vale, revulsivo Torgan Hazard Voy a ver si puedo bajarle dos Igual es demasiado Ah, me ha dejado Perfecto Vale, y por aquí ¿Qué más tenemos? Rainier No sé qué es lo que tiene Promesa importante Perfecto Este no creo que me importe Ver lo que tiene Wolf Tampoco me importa Pongrasic Revulsivo Le puedo bajar dos Tío a Pongrasic Sí Pues jugar sobrante Vale Pues ya está Arregladísimo De locos Vale, pues esa parte ya estaría arreglada Así que venga Avanzamos que viene el Shakhtar Chicos Partido fuera de casa Cuidado que esta gente nos lo puede complicar Y luego tenemos de nuevo otra vez Doble partido Pues venga Pongo por aquí cohesión Y a ver si después De estos cuatro partidos Tenemos ya la táctica a tope Que puede ser también Ya sabéis que jugando la táctica Jugando el partido La táctica se va haciendo más Se va cohesionando más ¿No? Son favoritos para el partido Hablan por ahí de Haaland Juegares del equipo de la semana Hummel Cibrand Grande Brand Que está funcionando Dentro de la pista de ataque Creo que es un buen cambio ¿No? Vale, y tácticamente Yo a mirar algo tío En dinámicas Bueno, eso es tan bueno Este quiere irse Ya lo hemos vendido A Metchel, ¿no? Sí, perfecto Y en... Yo a mirar en táctica ¿No? La familiaridad Está casi casi tío Sí, yo creo que después De estos cuatro partidos Ya podemos empezar a entrenar Algo que no sea táctico Bueno, pues al lío Vamos a darle caña Probablemente entrenemos Tiki-Taka vertical Que es a lo que jugamos ¿No? Para que sepan llevarlo perfecto ¿No? Tenemos un poquito de gente ahí Un poquito justita Voy a poner Es que ya Kanji No debería dejarle Debería de que empezara a jugar ya Tío Y a esta gente casi que también Es un partido importante Así que venga Vamos a ir a por ello Voy a poner Solo el próximo partido Y voy a convocar a Rainier Ah, va a lesionado a Rainier Ojo, pues bueno Pongrasic Franz Y Wolf Bueno, Wolf quizá no Me llevo un portero Ya que me puedo llevar portero Me llevo por aquí a Kitz Pues venga Vamos a darle caña Vamos al partido, señores Y vamos a ver Cómo nos va frente a ese Shakhtar Donetsk A darle con todo A intentar ganar, eh Quiero que deis un espectáculo hoy Que saltéis al campo Y lo hagáis por la fisió Dale, Haaland, dale Ahí está el plantel de este Shakhtar Con gente como TT Qué bueno que es, eh Venga, el lío, eh El Siri Que juega contra el club Si no pinchó en el anterior partido No lo va a hacer ahora, ¿no? Así que bueno Vamos a ver Si nosotros podemos hacer lo propio ¿No? Que es ganar Ahí está Reina Que ya la mueve para el Dortmund Hummels en defensa Tocando para Bitzel Ya Por fin tenemos la defensa titular Que es a Kanji Hummels Ha costado, eh Ha costado Un cuarto de temporada, macho Se dice pronto Y por fin tenemos ya El equipo titular al completo, tío Tal y como lo quiero Sin las lesiones, tío Es una locura Lo que hemos tardado, eh Otro árbitro español, ¿no? Es que es de coña, eh Moukoko Ahí va el 43 Recorta a Moukoko Pissar Y a ver qué puede inventar El chavalín que la cuelga Haaland Toma Vamos Haaland, quédate, por favor Haaland, quédate, tío Vamos a ser muy felices Haaland contigo, tío Quédate aquí, joder Quédate aquí con nosotros, tío Por favor, eh Siguen pagando el City En campo del club, eh Ojito que el club igual da la sorpresa Sería brutal, eh Sería de loco de la cabeza, eh Bueno, estamos dominando la posición Pero no por lo demasiado Voy a poner equilibrado, eh En este partido Porque lo veo bastante parejo a la cosa Sí, equilibrado creo que nos va Bueno, no Qué cojones Estaba incauto, ¿no? Nada, equilibrado está bien, yo creo Ah, teníamos positivo antes Sí, 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 sí Equilibrado está bien Bellingham Que la cuelga la olla Al salto acá A quién se le termina contrato Los que le acababan Ya lo hemos renovado Foxrex En principio Los que le acababan O lo vamos a vender ya O que le acaben Porque no merece la pena Acababa Vichel Le hemos renovado Acababa... No me acuerdo Quién más acababa Había otro más por ahí Importante Que le hemos renovado también Y ya el resto Pues eso, ¿no? David Neres Ojito que ese también Es una bestia Y ojito porque nos lo explica David Neres Empata de Shakhtar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy a pedirle más Y a Vichel Creo que le puedo poner Que suavice, ¿eh? Táctica Personalizado Y suavizamos ahí Con Vichel Cuidado, ¿eh? Cuidado con Con esas tonterías atrás Que nos han pillado, ¿eh? Voy a decirles que No me ha gustado nada el partido Pero que bueno Que sigan así A ver si en la segunda parte Logramos mejorar un poquito la cosa Dos tiros y un golito Bueno, otro sin un tiro Y un gol, ¿no? Saque de esquina A ver esa libretita Bellingham que la cuela Con Rosquita a la olla Hummels al palo Rebote Haaland y gol ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó Haaland de nuevo Doblete de la bestia Del vikingo Ahí está, ¿eh? Qué barbaridad, tío Sí, sí Tenemos más cambios, sí Qué bestia, tío Qué bueno es 8 con 7 Hummels amarilla también Voy a decirle que suavice Aquí no venimos de entrada Como con la táctica de Andrés Tío, que me gusta El momento en el que llevamos El canal Con las series y tal De poder hacer diferentes Estilos tácticos Aparte diferentes estilos De series Me mola muchísimo El ritmo que llevamos ahora Y recordad que El fin de semana Se viene nueva serie Tendremos tres series En activo En Fútbolman a ir a la vez Poco se habla El fin de semana El fin de semana Matt Hummels por Zagadou Vichel por Dahoud Y... Alguien que esté jugando regular Guerreiro y tal Alguien que esté muy cansado Me voy a sacar a Mucoco Y meto por ahí a Marcos Royce Vamos a meter ahí al crack Ismael en la banda Ahí percute el jugador de la Shakhtar La pone para Binders Que hizo uno Lo hace atrás para Marcos Este con Mike Con... Covilcorner Cuidado chavales Cuidado Que nos lo vuelven a explicar Voy a pedirles un poquito de calma Que están haciendo mucha tarjetita amarilla Que controlen ahí Y ya va ganando el... Ya va ganando el City Era de esperar ¿No? Una lenta próxima serie Nada Lo veréis el fin Ya va quedando poquitos chicos Ya va quedando poquitos Enre... Enre Chan Ahí está el 23 Balón para Marcos Royce La mete por dentro Buscando a Belingham Que recibe... ¡Fuera! Tu porra Yo no tengo porra Joder La verdad Es un partido muy igualado A sentarse y a disfrutar Sin más Tenemos otra Meunier Yo lo único que dije Es que en conference Sabía que iba a ganar la Roma Lo veía muy claro la verdad No sabía 100% Pero lo veía muy claro Y acabo ganando Pero en la final de Champions Todo puede ocurrir Es un partido muy bonito Hay que dejarse llevar Y ya estaría ¿No? Voy a volverles a pedir un poquito de calma Y vean que quedan Muy poquitos minutos ya Tenemos más cambios Que no me acordaba Ojalá lesionado Tío Entra Malen Voy a cambiar A Munier Por Paslak Y creo que ya no me quedan más cambios En principio ¿No? Voy a meter por aquí a Hazard Ya no me quedan más cambios Vale Pues saco a Haaland Tío Cuidado Haaland Tocado Cuidado Haaland Tocado Ahí recibe Haaland Va al 9 A ver que inventa Haaland ¡No! Y tapona Truby Nada en serio No Tampoco es que Tampoco es que me quite el sueño En la final de la Champions La verdad En el sentido de que Es un partido que voy a disfrutar mucho Lo voy a ver y lo voy a disfrutar Pero tampoco le doy mucha vuelta O sea Me dejo llevar y ya está Que gane el que se lo merezca más Y fuera ¿No? Sabéis que yo sigo mucho al Madrid Y al Betis por familia y eso Pero si gana El otro equipo Pues ya está ¿Sabes? No pasa nada Yo no soy un fanático De un equipo como tal Tampoco ¿No? Barlon Ahí está el 5 Para este panenco Lo que sí es fanático ahora Del Dortmund Así que todo lo demás Me da un poco igual Yo a tope con mi equipo Que ahora son Los negrí amarillos Ahí está la bola arriba Larga buscando a Pedriño La corta zagadula Tienen Rechan Que juega para Malen Ya ahí He entrado Tras la Pues micro lesión de Haaland Que esperemos no sea grave Balón hacia Bellinga ¡Amigos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tienen que revisar Pero yo creo que es válido Por favor Ricardo de Burgos Vengo a Echea No vengas aquí a joder No vengas aquí a joder Amigo Iba a pedir calma Pero bueno Gol concedido Eso es Ahí está Vale Os pido de nuevo calma Tenemos aquí esquina Ya no está para rematarlo Ahí Haaland La tiene zagadula ¡Arriba! Buen partido Tío Buen partido Tuvo una clara de Shakhtar Pero bueno Es que es el Shakhtar Algunas tenían que tener Pero hemos reventado En cuanto a ocasiones XG Posesión Hemos hecho un tremendo partido Y muy contento por ello Una muy buena victoria Chavales Ahora pensar en que No se haya lesionado Mi hombre Haaland Entro por ahí El resultado de la predicción Chicos Y avanzamos a ver Qué sale de aquí ¿No? Ha lesionado Una tres días Menos mal No ha sido grave Recibimos los con ocho Enloqueamos aquí a Haaland ¿Cómo va la economía? Tenemos 10 millones Y de momento Pues ahí veis Pérdidas de 5 millones Hay que ganarlo todo Tío Para que la economía Fluya Tío Me estoy dando cuenta Por cierto No llegamos a mirar Si había deudas En el equipo ¿No? No hay como tal ¿No? Deuda de fichajes De menos 81 millones Y ya está ¿No? Que eso en realidad Nos va a reflejar Que probablemente La temporada próxima A lo mejor nos den Unos 40 millones Así supongo ¿No? No nos den mucho más ¿No? Si esa deuda como tal Somos favoritos Por el fin de partido Teniendo en cuenta Lo que a lo mejor Le dan a este equipo ¿No? Que es Yo creo que Quitando ya ese momento En la Yo creo que para la tercera temporada A lo mejor nos dan ya Rollo 60 millones O por ahí A lo mejor para fichar No lo sé ¿No? El Dortmund va por delante En cuanto al desarrollo Y sí que es cierto No son canteanos Pero son jóvenes Que van desarrollándose Muy bien ¿No? Momento de Guerreiro Hablan por aquí de Volvani Que siguen fichando ahí Para el filial Tío no veas ¿Eh? No veas ¿Eh? Ya les quedan Muy poquitos ¿Eh? Para terminar Pero no había nadie Ahí en el cuerpo técnico Del filial parece ¿No? Vale partido contra Contra el Bielefeld De cara al encuentro Cambia a Haran Por Malen Cambia a Bellingham Por Brandt Cambia a Recham Por Dahoud Guerreiro Por Schulf A Kanji Le doy descanso Meunier Por Paslak Y Reina Por Marco Reus Y ya estamos un poco Con el rol aprendido Vamos ahí Dos estrellas de Jesús Eso es Loco Pues venga Resultado directo Le damos caña Partido fuera de casa Con muchos cambios Pero espero que lo hagan muy bien Y consigan ganar A ver que se viene Fue contra el Leverkusen No lo metieron un 0-4 ¿No? Empatamos Tío Que mierda Pues estamos a 5 Del Bayern El Reusilo Haaland Rescata al Dortmund Tuvo que entrar Haaland En la segunda parte Para meter el gol Del empate Joder Pues si que las pasamos Jodidas Voy a venirme de hecho Al calendario A mirar por aquí A ver si hubo alguien Que jugara mal En realidad fue Fue obra del rival De que lo hizo muy bien Malen Se nota que no está ahí Muy bien Malen Interacción Hablamos Advertimos Último partido Le critico Malen la verdad Que fue un poco La pieza Chunga Pero claro Es que comparado con Haaland Pues sale Malen Y problemas Bueno Malen acepta la sanción Por ahí Ok Y a ver que viene por ahí Hablan por ahí un poquito De tal Muy bien Iba a mirar lo del Leverkusen Creo que si Que fue contra quien Nos dieron el currazo Fue aquí Leverkusen Justo en Bundesliga Cuidado que este partido Probablemente sea complicado Vale Por aquí tenemos Doble semana Doble semana Influen por aquí de Maloney Que está bajando ahí el tío El Maloney este ¿Quién es? 22 años americano Koulibaly Volve a entrenarse a tope Perfecto Vengo a desarrollo Y le pongo por aquí Media intensidad De locos Y os quedo finalizado De Clan Rice Muy bueno De Clan Rice Me lo voy a quitar por aquí Que tenía apuntado Lo de quitarle La mierda de esa Koulibaly Vale Y por aquí a ver que viene Consejo de equipo Vale muy bien Koulibaly que ya sabéis Que está con las tutelas Al igual que Moukoko ¿No? Vale Lesionado por ahí Reina Pero solo un día Creo que se pierde este partido Vale Pues venga Avanzamos Protefona física Y nos iríamos a jugar Este encuentro De Copa Alemana ¿No? De cara al partido Pues está para jugar Igualmente Igualmente ese hombre ¿Akanji está aquí? Ostras No jodas que no puse Solo el próximo partido La Ligue parda Tío Bueno Pues cambio todo A ver Zagadou por Akanji Schultz por Guerreiro Marco Reus por Reina Brandt por Bellingham Dahoud por Enre Chan Y ya está todo bien No creo ¿No? Y Vichel tío Es más joven Dahoud tío Quizá debería empezar A poner más a Dahoud Creo que le voy a poner más A Dahoud 6 con 8 Y Vichel 7 Es que está jugando bien Vichel tío Son 32 años ya tío Creo que voy a empezar A poner a Dahoud Loco Y a Vichel voy a ver Si le puedo bajar Los minutos de juego Quizá no me deje ¿No? No me deja ¿No? Bueno vamos a ir poniéndolo Poco a poco A ver que pasa tío Que Dahoud Creo que tiene unos Muy buenos números Para organizar Además ha subido Recientemente Terminación y todo ¿Eh? Creo que me renta Y es mucho más joven 25 años Tiene 7 años Menos que Vichel Nos va a durar Mucho más ahí ¿No? Vale lo demás Creo que está todo bien tío Y por aquí en banda Nah ya veis que están igual Paslak y Munier Pero también Munier Es otro que tiene 30 años Y Paslak Tiene muchos menos ¿No? 23 tío Creo que voy a empezar A poner también A Paslak titular tío Voy a mirar A ver si a Munier Le puedo bajar Le puedo bajar Los minutos estos No creo ¿No? Ah pues sí Pues de loco Vale voy a ponerlo Todos los partidos Para que no se me vuelva a rayar Convoco por ahí a Haaland Que es el que me quedaba Y ya está todo bien En principio Bellingham, Chan Akanji Covil Paslak Guerreiro, Reina Sí, perfecto Pues venga Vamos al lío Le damos caña al partido Y a ver que se saca de aquí Es fuera de casa encima Uf, miedo me da El Bayern 04 tío ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es Partido en el que no hemos dominado En ocasiones Pero sí en posesión Me mola tío De la simulada Porque podemos ver muchos datos Pese a ver pues simulado Como digo Mete Rafael Guerreiro Grande ese carrero De apoyo Y bueno Recibimos ahí algo de pasta Y eliminamos a una A una bestia Muy bestia Del fútbol alemán Ni tan mal Ni tan mal Chaval Buena actuación ahí de Guerreiro Que nos permite esa victoria Erling Haaland 16 goles ya Que locura Moukoko se convierte en el jugar más joven En la historia En la copa Moukoko está batiendo récords Por doquier Que grande Moukoko Se va a hinchar con nosotros Cuando suba un poquito el pase Y ya empieza a progresar Más rápido y tal Y yo creo que Estaba progresando regular Porque tenía que adaptarse A la nueva posición Pero en cuanto la tenga Bien adaptada Que hable queda un poquito Yo creo que va a volver A empezar a crecer Súper rápido seguro Vale Jugar es para el 10 sub 19 Poco más Y jugaremos contra el Colón Y a partido de liga ¿No? Marco Rey lesionado Esguince en el tobillo Le dejo por ahí en el fisio Metran por aquí a culo sexy Que le voy a añadir ahí A la preselección Le acaba el contrato En tres años Elogio por aquí a Haaland Critico por aquí a Schmetzel Vengo al entramiento individual Y a mirar por aquí A ver cómo está esto Enre Chan Le voy a criticar también Y a Guerreiro Guerreiro tiene 27 años Le voy a criticar la evolución Ahí está Y a esta gente No le digo nada ¿No? Hay alguno por aquí Que esté bajando Zagadou Venga le voy a criticar la evolución A Zagadou también Y ya estaría Ok Se celebra la nueva ronda De competición Coopera Sorteo Todos los equipos Y nos toca contra el Gladbach Fuera de casa también Joder que mala suerte En la copa ¿Cuál era el objetivo En la copa todo esto? Leverkusen En Wolfsburgo En competiciones El objetivo era semifinales Como mínimo Bueno pues aún queda Aún queda recorrido por ahí Bueno pues a ver qué tal Contra el Colonia De cara al partido Dios que de peña Cansada tío Y ahora viene el Shakhtar Y el Colonia no es mal equipo Van novenos Uff Voy a meter a Malen aquí Royce no me lo puede llevar Voy a convocar a Wolf Reina le voy a cambiar Por Hazard Mokoko juega Y el resto Casi que también tío Bueno Paslak por Munier Guerreiro por Schultz Akanji por Zagadou Dahoud por Bitzel Y el resto sí que juega tío Ya es rotar demasiado Hecho un 50-50 tío Hecho un 50-50 Creo que es lo suyo Caps Si he pensado agregar Dos cánticos más quizás Estaría bueno que se sume alguno En principio Me gustan los que están Gori Me molan los que están No sé si en un futuro Agregaré algo Pero por ahora creo que Está bien Además no es tan fácil Hacer cánticos Pero en principio Creo que dejo esos En principio no toco ninguno Bueno ahí está Goles y existencias Pero nunca digan nunca Yo digo ahora algo Gori Lo mismo mañana Vengo con tres cánticos nuevos No uno sino tres Así que nunca digan nunca Bueno buena victoria Buen resultado Y ahora iríamos a jugar Contra el Shakhtar Ha pasado esto rápido Y aquí voy a poner Lo que os decía tío Voy a entrenar El Tiki Taka vertical Aunque aquí va a haber Selecciones seguro Esto es muy raro Ah pues no No hay selecciones Pues no sé Es raro Bueno cohesión Igual nos meten por aquí Un partido Por la cara Habrá que ir mirándolo Trenamiento calendario Vale Pongo por aquí Tiki Taka vertical Aquí tenemos doble partido Vale Aquí meto también Tiki Taka vertical Aquí doble partido Otro de doble partido Aquí semana de descanso Completa Dos semanas de descanso Completa chaval Vale Y aquí meto Tiki Taka vertical También Vale Y otro más de Tiki Taka vertical Porque como ha habido Un pequeño parón por ahí Creo que me renta Vale Pues tenemos entrenos Hasta final de enero Ni tan mal Hemos tenido pérdidas De 10 millones Y eso que vamos ganando 2 con 8 por partido Ganado en Champions Pero bueno Por ahí un par de jugadores Del equipo del mes O algo así O de los mejores del mes Pero de ligas inferiores 7 y medio por aquí Va mejorando la cosa Bueno El ambiente es muy bueno ya El Borussia Favorito para el siguiente partido Además jugamos en casa Atolación del riesgo de lesiones Al que por ahí Que le fichan Y señores Lo que sí Es que por aquí Vamos a ir parando Ha ido muy muy bien El día de hoy Ya hemos Digamos Hecho que la cohesión De la familiaridad Este brutal Queda mejorarla Un pelín Pero eso se va a conseguir Pues básicamente Cuando Pazla, Guerreiro Y Moukoko Lleven un poquito más de tiempo En sus roles Que es cuestión de tiempo Yo creo que de aquí Al final de la temporada Es complicado Pero bueno Ya lo demás de la tática Está bien adaptado Y lo que queda ya Es entrenarle Lo del tiki-taka vertical Y seguir rompiéndola toda Siguiente partido Y primero del próximo episodio Será contra la de Shak Tardones Y ojito Porque viene por ahí El Leipzig también Ojito que también Está por ahí asomando El Bayern El City Mira estos dos partidos juntos Madre mía Pero bueno Nos vemos en la próxima Like, comentario Muchos por el apoyo Nos vemos en el siguiente episodio Chao